Bueno, estamos hoy día aquí, nos ha tocado venir al restaurante Inca. Este restaurante tiene dos, el Inca 1 y el Inca 2. Pone que está a 100 metros, este es el 1. Hemos venido a probar porque me dijeron que en el menú incluyen la bebida Inca Cola. Hay menú de 10, de 12 y de 14 euros. Varía solamente los platos y sí que es verdad que entre menú y menú se nota que hay un cierto paso de ciertos platos más elaborados, pero lo que me causa curiosidad es que incluyen la bebida Inca Cola, que no lo he visto en ningún restaurante hasta ahora de menú. Entonces me ha resultado atractivo, por 12 euros me voy a comer un ceviche, que vamos a probar el ceviche y un seco de cordero. Esperemos que esté bien y que cumpla las expectativas. La tensión, es verdad que la tensión se ha demorado un poco, es que no me ha gustado, que se demora un poco la tensión porque van a, y eso que somos ahora pocas mesas, la tensión es un poco lenta de momento, pero bueno, esperamos que con el sabor se compense. Bueno, me acaban de traer el menú, como se dan cuenta el plato es súper gigante, no me esperaba un plato tan grande. Bueno, los chifres son de snack, los chifres son de snack, pero bueno, me podrían haber hecho de fritos. Vamos a probar el ceviche, que tal está. El ceviche es un ceviche, tiene otro tipo de cocción, particularmente me gusta a mí los ceviches que son de manera instantánea, los que se demoran en un minuto. Este se ve que es un ceviche encurtido. ¿Qué quiere decir encurtido? Que quiere decir que está remojado en el limón y la cocción es muy, muy avanzada, con lo cual hace pruebas del ceviche y se nota que se llega a deshacer en la boca. Soy de las personas que prefiero el ceviche y masticar el pescado y sentir la frescura. No está mal el sabor, pero para gustos, yo preferiría un ceviche al momento. En lo que en las cantidades, para hacer un menú, me sorprende porque es bastante grande. Tiene bastante limón, bastante pescado, como se dan cuenta, chifles. Cancha es lo que no veo y me extraña. El camote sí que lo veo bien. Pero no hay cancha como tal. Es lo que extraño en el ceviche. Yo básicamente soy muy, muy de comer mucha cancha. Ahora pediré un poco de cancha porque si no, si no, no pasaron. Bueno, salud con ustedes. Con Inca Cola viene en el menú incluido. Así que ya saben, cuando vengan a pedir su menú, sea de 8, de 12 o de 10, pidan sinca cola, piraña y esto con el ceviche está de muerte. Bueno, aparte del ceviche, hemos pedido también un cuarto de pollo. Como lo pueden ver ahí, un cuarto de pollo viene con ensaladas y cremas, ¿no? Ahora vamos a romper la dieta un poco y vamos a probar la parte más rica del pollo a la brasa, ¿no? Es el pellejo, ¿no? El pellejito con todos sus condimentos y sabor. Y aquí es donde realmente se ve el sabor para mí del pollo a la brasa. El sabor está del 1 al 10. Para ser sincero, del 1 al 10 está en un 7 o 8, ¿eh? Algo le falta ahí, algo le falta allí para que sea un 10. Ahora probaremos luego el ají de pollería con unas batatas a ver qué tal está también el sabor. Porque es importante el ají. Para nosotros los perones el ají es importantísimo, ¿no? Bueno, vamos a probar el pollo y con esta crema que es típica de, ¿no? La crema de rocoto. La crema, normalmente las cremas, cada uno lo hace, ¿no? Esta no venden ni hecha ni nada, ¿no? En la crema tiene mucho, tiene mucho pan para mi gusto. Parece una crema de la huancaina. Está de lejos para que parezca una ají de pollería. En el pollo, en el pollo, con la crema sí que está en un 6. Seco de carne. Este frejol no sé cómo se llama. ¿Qué frejol es este de aquí? Canario. No, tenés canario. Este es un frejol, no sé, un moco, un frejol negro. No es castilla tampoco, pero es un pollo negro. Que, bueno, tiene buena pinta, la verdad. Ahora iremos, probaremos un poco. Pero sí que es verdad que le voy a pedir que me falte a rocoto, porque el rocoto, sin rocoto en la comida no me baja a mí. Primero vamos a ir probando la textura del, no, los frejoles. Está bien, está en su punto fresco porque está como, está como pastoso. Se hace como una pasta a la hora de comer. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es curioso que las palomas entran hasta el fondo de la café de la cocina y la gente se ríe. Vamos a probar la carne, qué tal está de textura y qué tal está el cordero. Se supone que es cordero. El cordero está bien para hacer un, para hacer un, para hacer un, un menú. Está bien conseguido. El cordero sí que está bien. Eso sí no ahí pierde. En el entrante sí es donde yo no, el ceviche no, no me gusta la textura, como les digo. Pero en el segundo plato sí que está bien. Ha subido un poco más el nivel. Sí que es verdad que la carne está muy, muy condimentada para mi gusto. Pero por lo demás está bien. Ahora voy a pedir rocoto y con rocoto todo esto de aquí baja mejor. Como les digo, para el menú está bien. Para un menú de 12 está bien. Le salva y le ayuda mucho, le complementa mucho que pongan una bebida inca cola. Eso es bastante ya porque con inca cola normalmente te cobran de esta 2, 3 euros en el mercado. Haremos una pausa y decidimos el resultado de lo que nos ha parecido en general en el restaurante. Tanto en la comida como en la parte de la estructura. Bueno, nos encontramos aquí en el restaurante de Inca. Bueno, y ahora ya sí nos vamos porque hemos acabado la de comer. Hemos venido a probar aquí a este restaurante. Nada, como les digo, la comida estaba en términos generales aceptable. No es la mejor comida que he probado de Perú, sinceramente. Pero son gustos personales, son gustos míos, propios, mis experiencias. Si a ti, tú quieres tener una opinión propia, pues te invito a que vengas a lo restaurante de Inca y que disfrutes su comida y de la gastronomía peruana. Ahora vamos a ir a otro lugar a probar unos tragos. Recomendables 100% porque los he probado. Este restaurante es el que tenemos que venir. Han abierto nuevo. Lima y Carbón se llama. Es de los dueños del rinconcito peruano. Al cual vamos a ir ahora a probar unos par de tragos. Bueno, pues ya están aquí. Están ahí, ya vimos los tragos que te van a traer ahora. Supongo que es el maracuyá para mí. Gracias. A probar un poco qué tal son los cocteles. Si quieren probar un buen maracuyá o un pisco sour, ya saben, tienen que venir aquí al rinconcito peruano. El sabor está buenísimo, está en su punto de pisco y pues no sé lo que cueste, la verdad, si no le dijera, pero ya me enteraré cuando le da la cuenta, se lo diré. Y pues para mí está bien. De 1 al 10, esto de aquí está conseguido un 9. Pues nada, vamos a traer el, vamos a hacer el cambio, el de limón y vamos a ir a probarlo. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo, se lo han trabajado bien la decoración, canela. Yo lo prefiero con un punto de abogado de costura, pero bueno, no está mal tampoco. Y vamos a probar ahora si está en el punto igual de limón y equilibrado el pisco sour. El pisco está totalmente muy bueno porque te deja ese, te seca la boca, que es lo que hacen normalmente el limón y el pisco. Y la combinación de eso, me están mirando mal, o sea que voy a pasar el pisco, normalmente cuando el pisco y el limón están en su punto exacto, te seca la boca. Pero está clavado el pisco sour, clavado. Estamos en la ricordita peruana. Buen menú, probado por probado. Buena carta variada. Abren de lunes a domingo, todos los días. Es un punto fuerte porque muchos restaurantes descansan los días martes. Pero aquí no, aquí es de lunes a lunes. Entonces, y ahora con su nuevo local que han abierto, Lima y Carbón, pues lo tienen todo y está aquí al lado, como lo han visto hace rato, está a dos, tres casas. Entonces, pues si no te gusta aquí lo que es aquí, la especialidad, porque la especialidad del recordito peruano es todo marino. Si no les gusta aquí, pues se pueden ir a la bracería, que está aquí a dos casas, y se comen un pollo a la brasa, o un chanfa también, que también lo hacen bien. La atención ahí solamente es de descansar los días martes. O sea que hoy, por eso está cerrado. Ojalá que Marquito no se le caiga la bandeja. Vamos a ver qué tal está el sabor. El sabor está de puta madre, de verdad, sinceramente. Si tengo que calificar este trago del 1 al 10, este sí que le pongo un 10. Está súper refrescante, súper de verano, y pues sabor a pisco. Es lo que les decía, es un trago escalonado. Se dice Machu Picchu porque tiene los colores de la bandera. Toma, con la pajita se recoge de aquí hasta arriba. Ahora les voy a hacer la demostración a ver cómo está. Es un trago normal, es un trago que no hay pierde. Personalmente a mí los Machu Picchu no me gusta. O sea, no me gusta el trago realmente. Me gusta hacerlo, es muy vistoso, pero no me gusta porque realmente abajo es dulce. Llega a un punto en que empalaga y arriba solamente el licor. Solamente está la parte, el licor solamente está en la parte de aquí. En la parte de la menta. Lo de aquí es jugo y lo de aquí es azúcar pura y ura. Hubiese preferido que la decoración cambie y sea naranja natural. Pero bueno, eso es ya cuestión de gusto y contenido de estética, ¿no? La naranja deshidratada en este caso guarda más relación porque tiene jugo de naranja. En el anterior era un maracuyá y tenía naranja deshidratada. Y sinceramente, normalmente la decoración va acorde a lo que lleva el trago o el cóctel, ¿no? Ya salimos del ricocito peruano. Yo qué les puedo decir. Si quieren probar algo, una comida buena, una atención buena, se pueden venir aquí en el ricocito peruano. Los tragos también están buenos. El chilcano, el Machu Picchu, el pisco sour, el pisco sour de maracuyá está buenísimo. Los costos son asequibles, no sé cuánto más pagaba de cuenta, pero bueno, ahora se los preguntaré. Tengo que poder decirles nada, invitarlos a que vengan y se pasen por aquí si quieren probar un cóctel bueno, bonito y barato. Por el link a número uno. Es otro lugar donde se puede comer bien. Hay cosas que mejorar, sí, es verdad, hay cosas que mejorar. El lugar está muy bien conseguido, muy bien decorado, muy peruano. Te hace recordar porque a cada rincón que mires está una figura peruana o un cuadro peruano. Pero en la cuestión de sabor hay algo que trabajar allí. Pero bueno, tampoco es para no dejar de venir. Está bien y está barato también. Hay menús de 8, de 10, de 12, de 14 y todos incluyen una incacola piraña para que puedas acompañar con tu comida que escojas. Sin nada más que decirles, cerramos este vídeo con un pisco sour, con todos y arriba el Perú. Y el pisco sour es peruano, netamente peruano y lo demás son tonterías.